qué tal amigas y amigos de la tienda de coleccionables bienvenidas y bienvenidos nuevamente por acá les presento esta cajita en madera es una miscelánea verdad de la verdad es en madera al parecer es extranjera es como de eeuu diría yo de una aerolínea y es un juego de memorización entonces es algo muy nostálgico vendiendo en cinco mil pesitos por si alguien se quiere quedar con este jueguito ahí se meten las mismas pues aquí es el estuche pero hay como dos fichas de cada imagen entonces es como para los niños una nostalgia este es el estuche de la cajita entonces bueno cualquier cosita me lo hacen saber amigas y amigos cinco mil pesitos para quien se quiera quedar con este estuche en madera en la tienda de coleccionables una nostalgia es una bobada la verdad pero bueno ahí está un juego para niños algo muy decorativo muy bonito una nostalgia y disculpa en el sonido una nostalgia algo en madera disponible en la tienda de coleccionables cualquier cosita me lo hacen saber a mí y y y y y y y